El estado de Nuevo León cerraba de manera trágica el 2021, catalogado como uno de los estados más violentos del país con 1,060 ejecuciones. Esta cifra era la más alta de la entidad desde 2012 cuando se registraron 1,459 ejecuciones. Con los datos del Secretariado Ejecutivo se mostró que hubo 105 víctimas mensuales en promedio durante los primeros dos años del gobierno de Samuel García, con un total de 2,517 personas ejecutadas. El 2022 con el gobierno de García fue el más violento y la cifra de 2023 hasta septiembre ya es la tercera más alta. Por otro lado, el diputado federal José Luis Garza señaló en su momento que el de Samuel García era un gobierno falso, cínico, mentiroso, que solo hizo una cortina de humo por su incapacidad para gobernar y negó recursos a municipios del PRI y del PAN. Por su parte, la legisladora Carolina Villano indicó que las acciones del entonces gobernador de Nuevo León fueron para obligar a los alcaldes a renunciar a sus militancias e irse con él a Movimiento Ciudadano. Los alcaldes subrayaron que esta entidad vive y está sumergida en una crisis política porque no hay estado de derecho. Hay más de 200 decretos publicados que el gobernador se negó a publicar en el periódico oficial. Por si fuera poco, diputados federales, senadores y alcaldes de Nuevo León de los partidos PRI y Acción Nacional denunciaron el acoso político y la falta de recursos públicos que ejerció el gobernador Samuel García, lo que dejó en claro que en esa entidad no hay estado de derecho, que el diálogo estuvo cerrado y que se había vuelto un dictador el Ejecutivo Estatal al establecer que si no militaban en Movimiento Ciudadano no otorgaría recursos a la población que lo necesita en los municipios de oposición. Y aún así, con todo lo anterior como evidencia, el sinvergüenza quijada de mi injitorio Samuel García se atrevió a lanzarse por la candidatura para presidente de México. Digo, esto lo comento porque de acuerdo a su spot de campaña remata diciendo, si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Pues ya preguntamos y sales muy raspado, Samuelín. Más allá del tema de que Samuel sea un esquirol de Morena y López Obrador para quitar votos a la alianza de oposición, que a pesar de lo evidente solo son meras especulaciones, lo que debe preocupar es el actuar de este impresentable. Samuel García acusó a Claudio X. González de promover asaltos armados luego de los disturbios que se registraron la noche del miércoles 29 de noviembre en el Congreso de Nuevo León. En redes sociales, el empresario dijo que el gobernador de Nuevo León es un peligro para México. Ante lo que éste respondió, el verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN. Señaló que fueron precisamente los simpatizantes del PRI y del PAN quienes llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal. Anteriormente, en el momento a un gobernador neolones acusó que, al estilo de la vieja política, los elementos de la fiscalía estatal irrumpieron en el pleno del Congreso local armados, intimidando y agrediendo a los diputados, quienes nombraron ilegalmente como gobernador interino al vicefiscal. En redes sociales circularon fotos de los personajes que irrumpieron en el Congreso de Nuevo León y aparentemente varios de ellos son militantes del partido naranja. Y al más puro estilo de Andrés Manuel dijo que también considera que los PRIistas y PANistas saben que están perdidos, por eso se quieren quedar con Nuevo León a la mala, lo cual advirtió no permitirá. Samuel García ha reclamado que los funcionarios del PRIAN se quieren apropiar del gobierno de Nuevo León en su mejor momento. Háganme chingado favor. Sin duda el fenómeno Samuel García vino a dibujar un panorama aún más complicado para la contienda que se avecina el próximo 2024. Porque a pesar de todo lo que ya he planteado en esta videocolumna, hace unos años hubiera sido suficiente para ponerle un alto a un personaje de esa calaña y muy probablemente hasta para que por sí mismo desistiera de sus intenciones de contender para la presidencia. Pero no, desgraciadamente estamos viviendo tiempos en los que este tipo de actitudes se celebran e incluso forman parte de la aspiración de muchos jóvenes de nuestro país. Lo ven como algo disruptivo, irreverente, algo que hace una pareja de influencers. Hace unos días trascendió aquel desatinado mensaje que publicó el expresidente Vicente Fox en el que llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez. Y sí, fue algo completamente reprobable. Sin embargo, me parece que los medios le dieron más importancia a eso que a lo que realmente está asfixiando al país. La violencia y la inseguridad siguen a la alza, el desabasto de medicamentos y la atención médica no está como en Dinamarca. Los costos de la canasta básica están por las nubes, los damnificados de Acapulco siguen pidiendo apoyo, en fin. Ya ni hablar del perverso plan que se está cocinando desde Palacio Nacional para reventar las elecciones del 2024. Hay muchos problemas que por este tipo de acciones quedan eclipsados y abonan al objetivo del viejo guango, que es desviar la atención de la opinión pública. Ojo ahí, colegas comunicadores. Cuando me refiero a Samuel como fenómeno, su esposa Mariana va incluida, pues difícilmente podemos pensar en uno sin el otro, por lo menos mediática y políticamente hablando. Y lo son porque a pesar de las evidentes fallas, conectan con un segmento clave de la población mexicana que desgraciadamente se identifican y pretenden ser como ellos. Contrario a lo que muchos analistas y expertos en el tema comentan, a mí me parece que ese fenómeno sí es algo de lo que hay que preocuparse y encender las alarmas. Ese segmento con el que conecta a Samuel y Mariana fluctúa entre los 18 y los 30 años, que en posibles electores representa un 40% de 97 millones del padrón, es decir, 37 millones de ciudadanos con posibilidad de votar. Es obvio que Samuel tiene muy claro que sus posibilidades de triunfo son prácticamente nulas y por supuesto no le importa. Él está pensando en el 2030, no en el 24. Tiene la edad y los medios para hacerlo, ya lo demostró. Su objetivo es tirarle con todo al frente opositor. El peligro es ciertamente para la alianza, es decir, para una Xochitl Galvez que con todo y el apoyo, carisma y lenguaje coloquial que trae, una cosa es segura, no conecta con los jóvenes y tampoco parece estar permeando el mensaje entre los switchers, aquellos indecisos y aquellos que no quieren votar, que son a quienes hay que convencer. Quijada de Mingitorio y su esposa representan todo aquello que a la vieja guardia, a nosotros que somos de la generación X hacia atrás, nos causa ruido, nos aturde y nos incomoda, pero que desgraciadamente hace clic con estas nuevas generaciones que escuchan corridos tumbados, reggaetón, abad boni, de vídeos de 10 segundos, del lenguaje inclusivo, de multigéneros. Es decir, de esos que buscan nuevas ideas y propuestas por fugaces y frívolas que sean. Ya para despedirme les dejo este vídeo de hace tres años cuando el mismo Samuel se expresó así de Mariana. Acción que desde mi punto de vista ameritaba, ahí sí, hacer un escándalo y alejarse de este patán, porque si esto le dice en público, ¿qué no le dirá en privado? ¿Cuánto tardamos en andar? Una semana. Siete días. Fácil o la piruja. Preocupante sin duda, diría el clásico, ¿a dónde vamos a parar? Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.